Hola, ¿qué tal Douglas? A usted y a los televidentes, muy buenas noches. Es una desesperación, Douglas, que va más allá de la mamá, por supuesto, ella es la más afectada, pero la familia y muchísimas personas más han estado pendientes de este caso. Porque recordemos, tal vez si usted no entiende, le doy un poco de contexto, de que el papá de Benjamín interpuso un recurso internacional para llevárselo a él de regreso a Uruguay. Lamentablemente, esto no es ni lo que Benjamín expresa que quiere, ni tampoco lo que por ley debería ser. Lamentablemente, el resultado ha sido completamente diferente a lo que se esperaba. Y lo que se ha hecho en muchos casos también, Douglas y amigos televidentes, exactamente iguales, que han tenido otro resultado completamente diferente. Pero, ¿qué ha pasado hasta el momento? A continuación, los detalles. Bueno, es una impotencia total. Porque creo que he hecho todo, todo y más allá. Desesperación, impotencia y una gran tristeza es lo que siente doña Adriana, la mamá de Benjamín, un pequeño que apenas va a cumplir cinco años y a quienes las autoridades del país le siguen dando la espalda. Ante la petición de su padre, el tribunal de familia ordenó que regrese con él a Uruguay, dejando de lado que desea quedarse con su mamá y de que salieron de ese país huyendo de un círculo de violencia. Y no su puesto, sino comprobado por las autoridades de Uruguay y el mismo Pani acá en Costa Rica. Nada, yo solo me quiero quedar aquí en Costa Rica conmigo. Bueno, pero, ¿qué te parece a ti? No. ¿Te gusta la idea? Sí, de que andarme aquí contigo. Recientemente Adriana recibió la noticia de que el último habeas corpus presentado se declaró sin lugar, aún con la coadyuvancia del PANI, INAMU, consejos municipales y más de dos mil firmas de personas de todo el país. ¿Cómo es posible que un país que se dice ser de derechos y de protección, a veces hasta lo que más dicen mujeres y niños, nos estén expulsando del país? Y digo, no se estén porque a mi hijo le están diciendo, devuélvase a un país donde vivimos agresión. ¿Cómo voy a dejarlo yo, perdón, como madre, que se vaya sola? Que se vaya esa personita sola, a donde no va a ser protegido, como uno, como madre, los protege. Según la familia, durante todo este proceso existió conflicto de intereses. Tanto el conflicto de intereses que hay entre el PANI como autoridad central y el PANI como oficina local, defendiendo los derechos de este niño Benjamín, que es una situación que de alguna manera lo inactiva para ejercer su función fundamental. Y el PANI lo reconoce en este habeas corpus, lo admite en su oficio, en su informe, y dice que efectivamente hay un conflicto que perjudica su accionar. Pero también yo noto que hay un problema en este momento en nuestro sistema de justicia, porque el hecho de que existan magistrados suplentes que además son jueces ordinarios de otros tribunales, pues también pueden provocar conflictos de intereses. Incluso la sala pidió un viernes en la tarde un documento que solo disponían las autoridades de Uruguay y otorgó 24 horas para presentarlo. Aún sin recibir el documento, los magistrados emitieron la resolución. Solicitamos a la sala una explicación de las razones que les llevó a esta resolución. Y esa fue la respuesta. Conocida la parte dispositiva del fallo de la sala constitucional, en relación con el recurso de habeas corpus, planteado en este caso, en el cual el Patronato Nacional de la Infancia, PANI, fue coadyuvante, la institución procederá a acatar lo resuelto, ejecutando el plan de retorno del niño a Uruguay, según lo establecido por la institución en el informe solicitado por el juzgado de familia, niñez y adolescencia recientemente. También consultamos al PANI sobre su posición respecto a este resultado. La sentencia integral está en fase de redacción, por lo cual la sala no emitirá criterio alguno. Una vez que esta fase haya sido superada y se notifique a las partes, la resolución será puesta a disposición del público en la plataforma del Poder Judicial Nexus. Allí podrá conocer las valoraciones y argumentos del tribunal. Yo solo espero un milagro de que la gente entienda, por favor, vean los hechos, vean las pruebas. No es que estamos inventando nada, es una situación que hoy somos nosotros, mañana es cualquiera. Informó Katherine Zúñiga para Noticias Telediario.